El 14 de mayo, en horas de la noche, turbas catristas, comandadas por los órganos de la seguridad del Estado de la provincia de Villaclara, llegaron a la vivienda en Berenguel y Río, donde se encuentra la sede del movimiento opositorio Juventud Despierta, y le abalanzaron sobre ella piedras y tubazos a la puerta, machetazos, y también agrediendo al activista de Derechos Humanos, Dairi Rodríguez Pérez, con su niña Laura Poyantoledo, y Ayayse Carmenate Machado, con sus dos niños pequeños, una niña de seis meses y otro niño de dos años, al igual que el activista de Derechos Humanos, Néstor Alfonso Cabrera, que también fue agredido por estas turbas catristas. Estas turbas son bandas delincuentiles que vienen bajo efectos de drogas y efectos de agredidas alcohólicas, y no piensan en nada, ni en nadie, solo van a cumplir las órdenes que le ha dado la seguridad al Estado de acabar con las puertas y todo lo que puedan acabar de la vivienda de los opositores y los defensores pacíficos de Derechos Humanos aquí en la isla. De allí seguimos, que allanaron mi vivienda y nos llevaron a la unidad de instrucción policial en la ciudad de Santa Clara. Estando arrestado 24 horas el activista de Derechos Humanos, Néstor Alfonso Cabrera, y quien les habla, Joel Bravos López, luego de nuestra libertad, fue apedrada de nuevo en nuestra vivienda en horas de la noche del día 15 por los mismos, por los mismos, por las mismas bandas delincuentiles que la seguridad del Estado ha trajo el día 14 para que le agredieran a la vivienda y a la sede del movimiento opositor de Juventud Despierta. El día 16 en horas de la mañana, activistas del movimiento opositor de Juventud Despierta y del movimiento jugado de reflexión, siguieron a la unidad, a la tercera unidad de la ciudad de Santa Clara, donde radica el delegado de la Policía Nacional, teniente coronel daria, haciendo allí a Isé Carmenate y Daili Rodríguez Pérez, acusando en una acusación formal a cinco de estos delincuentes de daños, violación de domicilio y amenazas y trastornos que le han causado a los pequeños que no han podido dormir desde ese día de esa agresión tan cruel y tan viril. A las pocas horas fueron devueltos de libertad a estos delincuentes y ha quedado impune todo lo que ha sucedido en estos días de atroz y de falaz, ataque contra nuestra vivienda. Nosotros del movimiento opositor de Juventud Despierta le pedimos a la opinión pública internacional y a todas las organizaciones fuera y dentro de la isla el apoyo para que estos ataques jueves de actos de repudio cese y culpabilizamos al régimen de Raúl Castro por todo lo que pueda suceder. En horas más tarde le vamos a estar pidiendo a las iglesias dentro de la isla la protección de Dailis Rodríguez Pérez y su niña Laura Poyán Toledo en conjunto con Geiseca Remenate y sus dos niños menores de edad que fueron también agredidos en ese día ya que los ataques siguen y las amenazas de esos delincuentes siguen en pie. Cada vez que les pasan por el lado las amenazan de muerte. A mí en la unidad de intrusión en el día que estuve arrestado se me insinuó de que tenía que abandonarle el país. Yo hace un mes ratifiqué que no me iba del país ni me iba de aquí de Cuba, que morir por la patria es vivir. Le exigimos al régimen de Raúl Castro y responsabilizamos al régimen de Raúl Castro por lo que le pueda suceder a los activistas del movimiento opositor de Juventud Despierta y a las familias de estos activistas. Todos estos ataques han sido por las estrategias y por todas las actividades que se han hecho, por la libertad de Vladimir Morera Bagallado y que no dejen morir a Yuriex Pedroso González. Desde aquí de la ciudad de Santa Clara, el presidente del movimiento opositor de Juventud Despierta, Joel Bravo López.